La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche Gracias a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Perfecto, redes sociales pueden localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Miguel en la línea telefónica Saludamos a Miguel en esta noche Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Miguel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué dices? Muy bien, mira, muy... No sé, pero me apasiona todo esto de... Estos tipos de relatos y todo eso Ajá Ah, miren... Bueno, pues te voy a comentar un caso que le pasó a mi hermano No fue a mí hace ya muchos años ¿Esto en dónde sería, Miguel? Esto fue en el estado de Puebla Nosotros vivíamos allá en, pues, en el rancho, ¿no? Claro En ese tiempo cuando, pues, los únicos aviones que uno conociera Eran esos que pasaban ahí, que de metado chorro, ¿no? Ajá Dejaban la línea blanca ahí en el... En el cielo En el espacio Ajá Entonces, pues, nosotros, mira, nos dedicábamos en... Entonces, a cuidar, este... Ah, pues, chivos y vacas y eso Entonces, mi hermano, este... Andaba en ese... En ese tiempo tendría como unos... Como unos... Unos 8 o 10 años Y, pues, andaban ahí en el... En el monte, ¿no? Y, este... Entonces, de repente, pues, a... Donde andaba un montón de chivos Ajá Como que se empezó a bajar una... Como una nave, ¿no? Sí Y fuera una bola redonda Una bola redonda Y, este... Empezó a... A volar sobre ellos, ¿ves? Bajito, bajito Entonces, a... ¿Un tipo de esfera? Exactamente Un tipo de esfera así muy brilloso Muy brilloso y, este... Pues, para ese entonces Pues, ya tantos años, no La verdad que fueran... Fue una cosa que... Pues, en la casa no le creyeron, ¿no? Pero, pues, él siempre Lo sigue comentando Así que... Que fue una cosa real Entonces, a... Ahora que saca colación Todo esto Sí De las apariciones y todo eso Pues, se da uno cuenta Que, pues, realmente, no... Algo ocurrió Algo ocurrió, ¿no? Este... Él no recuerda nada más Que esta cosa encima de ellos Nada más encima de ellos Y... Y, pues, él no se espantó Nomás se quedó mirando Así, pero... Ajá Fue algo... Algo extraño En ese entonces, ¿no? Pues, tantos, tantos años, ¿no? La verdad Y, este... ¿Y nunca... Nunca sufrieron De desaparición de animales Ustedes ahí en Puebla O algo así? Ah, mira, no La verdad, no Te digo La otra vez te comenté Sobre él Que el... Que él... A él le pasan Muchas... Muchas... Se le pasan muchas apariciones En la noche A ver, así sombras Y... Ok Y todo eso Entonces, él tiene ese problema A ver, es que... Que siempre se le echa algo Bultos encima en la noche Entonces... Pues, yo no sé si tenga que ver algo Todo eso, ¿ves? Porque... Ah, ese es lo único Que le pasa más A la familia No, no... No, no, no Eras el que dijiste Que él dormía en la sala Algo así Exactamente Ok Y a mí me pasó Una vez nada más Que también te pasó Y te digo que... Que eso... Pues, yo no sé Si... Si lo traiga de... De ahí, ¿no? Porque... Me pasa casi Muy, muy seguido, ¿no? Ok ¿Él vive ya Acá de este lado O sigue en Puebla? No, estamos aquí todos Oh, están acá ya Estamos aquí Y aquí es donde pasan Las cosas extrañas, ¿no? Eh... Pues... Eh... Hasta la fecha Él sigue experimentando Entonces esto De que siente algo encima La verdad que sí Siente así Son cosas muy... Muy raras, ¿no? Pero dices que no No ha aparecido moretones Ni tipo de marcas En el cuerpo de él, ¿verdad? No, nada de eso Nada, nada más Ahora sí que puras imágenes Y puras... Este... Ajá Hay cosas que... Que siente pues en la noche Nada más Pero no... Ninguna marca Nada de eso Nada Claro Pues yo no sé si se tratará de... Se trata de haber alguna comunicación O algo, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero... Ajá Porque esto es muy extraño, ¿no? Que siempre está pasando tan seguido Y todo eso Claro No, 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 no Pues lo importante es que tú lo tienes cerca Y puedes en un dado caso Pues estar mirando Qué es lo que está sucediendo alrededor de él, ¿no? Sí, claro Te digo, en un momento dado Te digo en un momento dado De que en una de esas experiencias Él aparezca con moretones O marcas Pues sí, ojalá Pues sí, ojalá que tengas una camarita Aunque sea de esas desechables a la mano Para que le tomes fotografías A las partes donde él tenga este tipo de marcas, ¿no? Ajá Y ahí sí sería interesante ver si se podría hacer una regresión con él Para ver qué más información pudiera haber Bueno, pues ahorita que hablas de marcas A veces le aparecen como unas marcas Así en las piernas O en la espalda Pero son como muy pequeños moretones, ¿ves? Ajá Estos no son como triángulos Puntitos formando triángulos No, son como moretones nada más Ajá Entonces suponemos que son de golpes, ¿no? Pero no Ajá Y él sufre mucho de dolores del cuerpo, entonces Ajá Es lo que él sufre, pero ¿Cuántos años tiene él ahorita? Él tiene, me parece que 32, más o menos Ok 72 y Ajá Pues te digo, si podemos más adelante Tal vez después nos ponemos en contacto Tú nos echas un telefonazo Para ver si podemos de repente hacer una regresión con él Y ver si hay más información respecto a su experiencia de la esfera, sobre todo, ¿no? Y si de ahí hay más cosas detrás de esto Pues sería interesante, ¿no? Porque uno no sabe qué puede descubrir Claro Ah, mira, la verdad yo no soy fanático así de creencias y nada de eso Pero la verdad que sí Yo sí creo en que puede existir vida después de nosotros O vida inteligente después de la que conocemos, ¿no? Claro Como por ejemplo, pues, que puede haber, pues, en el centro de la Tierra Poder haber una civilización o en el espacio en algún otro planeta, ¿no? Entonces, es muy posible, entonces, yo creo que si nos llegamos a creer que somos los únicos Yo creo que no estamos bien del todo, ¿no? Porque hay muchas cosas que, hay muchas evidencias y todo eso Entonces, oye, como por ejemplo en eso de la lamentada atlántica Atlántida, sí, pues, yo no sé si esta historia nada mal, ¿no? Pero algo hay de cierto de eso, ¿no? No, hay muchas cosas alrededor de esto, Miguel Y lo bueno, te digo que podemos platicarlo un ratito en la noche Y, pues, te agradezco por comunicarte con nosotros, Miguel Y estar pendiente del programa Oh, me encanta, por eso es que estamos aquí Gracias No, gracias a ti, Miguel, un abrazo Y cualquier cosa, pues, nos eches un telefonazo, ¿no? Ok, hasta luego Gracias, gracias a Miguel que nos cuenta su relato de su hermano Continuamos con Cristian en la línea telefónica Ah, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué pasó, Cristian? ¿Cómo estás? Aquí nada más, mira, queremos saludarte Ya hace mucho que no te escuchaba No, pues, me da gusto también saludarte Mira, nada más, ya ves que nos gusta andarnos moviendo No, sí, pero qué buena onda Es que ya la radio ya se estaba convirtiendo en una... Muy aburrido, fíjate Sí, ¿verdad? Sí, la radio ya estaba valiendo queso Y duré casi un año sin escuchar radio en la madrugada Mira Dije, chino, otra vez a desvelarme ahora No, pues, ahora sí, ya te... Este... Ojalá que hayas dormido bien, ¿eh? Sí, es la segunda vez que lo escucho en esa estación Mira Te escucho desde que tenía como 16 años, más o menos ¿Quién? ¿Yo o tú? Yo Dije, no, yo no tanto Oye, entonces, no, ya tenemos buen rato acompañándonos Ah, sí, qué bueno ¿Y de qué temas están hablando ahorita? ¿De cualquier tema? Eh, ahorita estamos hablando de experiencias de... con extraterrestres Empezaron a hablar algunas personas Al fin, pues, ahí estábamos platicando de todo un poco como siempre, ¿no? Sí Así es ¿Y trabajas o qué onda? Ah, bueno, ahorita no estoy trabajando, estoy descansando ¿Oh, sí? Sí, un ratito Bueno, menos mal Un rato de vacaciones No, eso es bueno, pero al menos ya te puedes desvelar por gusto un rato Sí Y, este, y bueno, pues como siempre es importante pasar la voz, ahí te encargamos, Cristian, para que le avises a las personas que conoces No, sí, claro, ¿cómo no? Y aquí estamos todas las, todas las noches Échenle ganas y qué buena onda que están a nivel nacional también, ¿verdad? Sí, 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 ya varias ciudades están por ahí unidas al programa de los desvelados, así que la familia de los desvelados empieza a crecer más, ¿no? Ah, no, qué bueno Así es, pues Dije que tenía un tema, no sé si pueda tocarlo, pero es una opinión mía Claro Está cerca, bueno, yo soy católico Sí Pero hay algo que no estoy de acuerdo en la iglesia, en la iglesia católica Bueno, yo no ejerzo mi religión, o sea, yo respeto todas las religiones Ajá Pero hace poco escuché las noticias de la pastilla de un día después Ajá Que creo que el cardenal mexicano, creo que va a descomulgar a las chicas que toman esa pastilla Porque suena, digo, suena interesante esto de que de repente empiecen a descomulgar a medio mundo por utilizar la pastilla Sí, y luego de otras personas que hacen daño, que mueren familias también y todo Más perdón de ellos no Sí, con una corta lana te pueden perdonar Pues es la verdad, es cierto No, sí, 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 interesante Pues te digo Yo tenía un amigo que se dedicaba a eso, que en paz descanse murió Ajá Y en un ranchito es una iglesia muy, muy, muy bonita Pero dice el Padre, dice que me ha perdonado todos mis pecados Bueno, o sea, está en el cielo, entonces, Cristian, pues Bueno, pues muchas gracias Un abrazo, bienvenido al programa, eh Igualmente, gracias, hasta luego No, al contrario, muchas gracias, Cristian, por estar pendiente del programa Vamos rapidísimo a la pausa Regresamos con más del programa de Los Desvelados Para seguir escuchando más historias como estas No le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan ¡Suscríbete al canal!